Música Quisiera regresar en tiempo Un par de décadas atrás Estar de nuevo en mi pueblo Estar de nuevo con mis viejos Música Como olvidarme de los gallos Y las carreras de caballos Extraño esas noches de baile También bañarme en los canales ¿Cuánto daría por una tarde? Sentado en el bulevar Disfrutando con mis amigos Poder reír una vez más con los que ya no están Esas noches en la plaza ya no volverán Las peleas que ahora son historias pa' contar Dando vueltas en la troca Que feliz fue la veredad Que bonito es recordar Música Y que siga sonando el imperio Hasta acá me nuevo ya Que diferente es la vida en la ciudad Música Pero me tuve que adaptar Gracias a Dios por lo que hoy tengo Lo logré con mucho esfuerzo Música Como olvidarme de esa tierra Esa que me vio crecer Muchos no van a saber Lo bonito que es mirar Ese atardecer Música Que bonito es despertar Y escuchar los gallos cantar Que ricas esas comidas Que preparaba mi mamá A esa parte de mi vida Le llamo felicidad Música Baja de nuevo fue mi hogar Y siempre lo será Música